Según la tradición ariana, vamos a ver cómo es el relato de Papá Noel. Entonces, si lo contara el papá a la tradición ariana, dice que Papá Noel era un gran guerrero. Un guerrero que nació en el Polo Sur, en la Antártida, y de ahí fue conquistando territorios, fue avanzando hacia el norte, iba despejando de pueblos y amenazas para el mundo, con su trineo iba eliminando a aquellos pueblos que eran muy malvados y que tenían sometidos a sus tribus. Entonces, Papá Noel era un héroe, guerrero, que avanzaba y avanzaba y avanzó tanto que llegó hasta el Polo Norte y el mundo quedó habitable gracias a la acción del heroico Papá Noel. Cuando él quedó en el Polo Norte, algunas tribus de estas malvadas resurgieron. Entonces, todos los años, Papá Noel baja con su trineo, dando regalos para aquellos pueblos y aquellas tribus que siguen gobernadas por malvados y tratan de traer un poco de justicia a esos pueblos. Ese es Papá Noel, acá en el corazón. Para la tradición taurina, Papá Noel nació en la India, en un lugar de mucha riqueza, y donde él veía que tenía todo, todo lo que necesitaba. Y un día se sentó a meditar. Es muy parecida a la historia de Buda. Algunos dicen que es Buda, Papá Noel. Es el Buda presente, el Buda occidental. Entonces, al ver que tenía tantas riquezas, abandonó su palacio, se fue a meditar, y ahí tuvo su iluminación, que le dijo todos los bienes y todas las capacidades que tenés son para dársela a los demás. Y ahí se retiró, más lejos aún, aislándose en el Polo Norte, bien abrigado, ¿no? Eso sí, por eso siempre está con su guantita, doble piel, North Face, porque él tiene un sponsor. Y Papá Noel, entonces, desde ese lugar, espera, ¿no? Espera, 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 y todos los años él va en su trineo, a su tiempo, a su modo, descansando, haciendo sus paradas para recuperar su energía, pero va dando todo lo que él crea con sus manos y con su artesanía y su bondad. Ese es el Papá Noel taurino. Bueno, según la tradición geminiana, Papá Noel era un viajante de comercio. Él llevaba cosas a un lado hacia el otro, vendía acá, compraba allá, y así conoció a todo el mundo y conoció dónde se hacen todas las cosas. Y así fue que en algún momento él se cansó de tanto viajar y de tanto recorrer y dijo, mejor me voy al Polo Norte, me hago el negocio allá. Y entonces lo que hago es recibir cartas, que eso es lo que más le gusta a él. Es la carta, porque la carta es comunicación y todos los años nacen niños nuevos, entonces todos los años tiene renovación de su libro, de contactos, y después los regalos son una excusa para estar en contacto. Y como Géminis no se dedica a acumular ni a poseer, eso él lo da. A cambio de la carta, él da el regalo. Y de paso, como ya conoce todo el mundo, nunca se pierde. Él es el que guía al trineo y a sus renos. Y esa es la historia y la tradición del Papá Noel geminiano. Según la tradición canceriana, Papá Noel en realidad es una mujer disfrazada de hombre. Pero en realidad es una mujer, Papá Noel. Por eso en la antigüedad, cuando todavía estaba el matriarcado, era mamá Noel. Y ella cuidaba de los niños, cuidaba de que todos estén felices. Pero cuando se desarrolló el patriarcado en la civilización, allí se tuvo que disfrazar de hombre para poder seguir, para poder cumplir con su fin. Pero fue tan perseguida y excluida de su comunidad que se tuvo que aislar en el polo norte. Y desde allí entonces mantuvo el tema del disfraz por tratar de que sea la figura masculina. Pero en realidad es como la gran madre que viene a nutrir con sus regalos a todos, todos los años. Y ella lo que trae en el regalo más que el valor material, es el valor afectivo. Esa es la tradición canceriana de Papá Noel. Para la tradición leonina, Papá Noel es un rey. Es hijo del sol. Y él tiene propiedades divinas. Él es un enviado del sol en la tierra. Y él reina y reina en el centro de la tierra, o sea, arriba, no en las periferias, sino en el polo norte, porque allí es donde está el eje. A veces se corre como se corre el eje de la tierra y Papá Noel ahí tiene su reino. Él no necesita luz, porque a uno dice, se muere de frío en el invierno. No, no, porque él no necesita luz, porque es el sol, el sol que habita allí. Y ahora él viene, ¿no? Como este relato del dios Mitra, donde el sol vuelve a la tierra y vuelve entonces a dar luz a todos los pueblos y dar calor, y el calor y la energía para que el hombre la valore en cosas materiales. Porque si le da solo energía, el hombre no aprecia eso, en la sutileza. Así que es el rey Noel más que Papá Noel. Esa es la tradición leonina. Bueno, para la tradición virginiana, Papá Noel en realidad es, se fue al polo norte por un problema de salud. Él tenía problemas respiratorios y entonces le recomendó el médico de la época que se tenía que ir a las temperaturas extremas y frías y que tenía que vivir en cierta austeridad. Por eso eligió el polo norte. Y allí él tuvo que hacer las cosas porque, como todo virginiano, tiene que trabajar y tiene que hacer las cosas con sus propias manos. Él desarrolla los juguetes y también desarrolla una cuestión de servicio y de utilidad. No tiene contacto directo con los chicos y es con cierta distancia, por eso también el tema de las cartas, que no quiere demasiado contacto y que entonces Papá Noel cumple ese servicio virginiano de cada momento adecuado, si uno escribe lo que corresponde, pide algo sensato, él lo trae. O sea que hay cierta medida en este Papá Noel en la tradición virginiana. Según la tradición libriana, Papá Noel era un romántico, era un seductor mato y conquistó a una mujer muy linda de Medio Oriente y con ella se fue a vivir porque ella le pide que estaba cansada del desierto y del calor y le dice necesitamos equilibrar el planeta, entonces tenemos que habitar lugares que estén muy fríos. Entonces se van al polo norte por pedido de ella. Entonces lo que hacen es formar esta pareja allí, son muy felices, pero por una cuestión de la fertilidad ellas no pueden tener hijos, entonces empiezan a buscar hijos adoptivos, que son los niños a los que se les van a dar los regalos. Y él mucho no quería, pero ella le insistió y así fue que él empezó a adoptar niños por todos lados y es ella la que le dice ahora hay que darle los regalos. O sea que Papá Noel hace un poco lo que ella quiere, cede su deseo en función de tener armonía entre ellos y esa es la historia romántica y libriana de Papá Noel. Según la tradición escorpiana, Papá Noel tuvo una infancia terrible, de mucho dolor, de sufrimiento. Los padres fallecieron cuando él era muy pequeño y quedó a la deriva, quedó en la calle, en medio de guerras, de destrozos. Entonces él vivió el terror, el dolor, el sufrimiento, padeció las peores cosas que puede padecer un humano, pero él nunca entró en comunión con esa situación ni colaboró con ninguna de esas situaciones, sino que él quiso modificarlas. Y en un momento determinado casi es devorado por los lobos. Él los puede sortear esa situación y los transforma en renos, porque él tenía poderes. Y descubre esos poderes y las armas de guerra, los carros de guerra, él los convierte en trineo. Él tiene como esta acción mágica de transformar las cosas negativas en positivas. Y él entonces ahora quiere dar lo que a él le faltó, quiere darle abundancia, cuando lo único que tuvo es carencia. Esa es la tradición escorpiana del verdadero Papá Noel. Según la tradición sagitariana, bueno, Papá Noel era un maestro, era un guía, pero desde chiquito, como Jesús, a los 12 años enseñándole a los discípulos, tenía seguidores, él enseñaba acerca de que la vida da. Eso es lo que es fundamental del Papá Noel en la tradición sagitariana, es alguien que todo el tiempo percibe que la vida es abundancia y entonces él va creciendo, va creciendo, va creciendo y en sus viajes decide instalarse en el Polo Norte porque desde ahí tiene una perspectiva general de todo lo que pasa y una vez por año hace su gran viaje, su gran viaje largo y abundante y va dejando una estela de energía por donde va llevando. Entonces ya no es tanto, no solo es lo material lo que quiere dar, sino al que tiene carencias, al que tiene dificultades, es darle el mensaje, la vida todo el tiempo te va a dar, no tenés que hacer mucho, solo saber pedir. Esa es la tradición. Para la tradición capricorniana, primero que Papá Noel no se lo llama así porque es un título y el título es Padre Noel. Lo que pasa es que una vez que logra la posición, alcanza a ser el Padre Noel, sus asesores le dicen tenés que flexibilizar un poco con ese nombre, no podés hartar cercano a una especie de Durán Barba le da esos consejos y entonces él se flexibiliza en función del fin que es distribuir los regalos y que la gente lo vea como alguien afectuoso y cercano. Pero en realidad él no es tan así. Él tiene esa función para la que se formó durante años, dio un montón de exámenes, hizo posgrados, máster, doctorados para recibirse de Padre Noel y cumplir esa función. Muchos postulantes, uno solo alcanzó la meta, es él, y no por brillo leonino, sino por esfuerzo, disciplina y perseverancia capricorniana. Luego de recibirse con todos los honores, se tiene que ir a vivir al Polo Norte, no por elección sino porque es mandado allí y está en un retiro monástico, ermitaño, alejado de su familia, alejado de todo lo conocido, para una vez por año cumplir con su función, que es la de distribuir los regalos a quienes corresponda. Si lo pidieron bien, lo recibirán bien. Esa es la tradición del Padre Noel. Según la tradición acuariana, bueno, primero Papá Noel no es terrestre, es un extraterrestre que vivió en la Atlántida un tiempo y que luego él como una especie de alienígena decidió quedarse porque vio que este planeta estaba plagado de cosas muy desagradables para la evolución planetaria y de los sistemas intergalácticos y entonces Papá Noel en realidad cuando no es su fecha, no está en el Polo Norte, está en su planeta o viajando por el universo y después se pone el traje ese que, digamos, para que parecer más o menos un humano, pero fíjense que nunca aparece con otro traje porque en realidad es un traje espacial, luego baja del gorro la máscara y se va. Así que Papá Noel es un extraterrestre que tiene la voluntad de ayudar. En la tradición pisiana, Papá Noel no es un ser físico, sino que es un ser espiritual y que es una entidad que se hace visible solo para esta época, se materializa solo para que el mundo tenga otra vez un factor de convergencia, un árbol de la vida que los conecte, un árbol que da frutos y que uno los recoge y luego se va y se mantiene en el inconsciente, en los sueños, viviendo el espíritu de Papá Noel y lo que nos da es esa nutrición espiritual que queda como puesta y plantada en ese regalo que damos y que recibimos. Tradición pisiana.